¡Suscríbete al canal! ¡Buah, tío! O sea, no me... Me caes de pelir encima, tío. Eso es increíble, tío. Llevo toda la partida aguantando y me caes de pelir. ¡Buah! ¡Dios mío! ¿Qué me estás contando, tío? Aten, ¿me traes la mala suerte, cabrón? Es que, vienes y pasa algo, tío. Yo te pregunto si... ¿Qué pasa, tío? Si te cae... ¡Hostia! ¡Ahí va! Se mata, ¿no? Me podrías decir... Tío, ahora te está cayendo el C, pero encima... No te he visto, no te he visto. No es culpa mía. ¿Qué más te ha visto? 杯 Gracias.